¡Suscríbete al canal! 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 O, po... Tú no le tiras de ahí. Ahí, ahí, le caga mi caballo. ¡Ay! No me lo creo, ¿eh? ¿Qué ha de pasar? Buenas noches. Buenas noches. Juntas, te quiero mucho. Eres la pasada. Eso es de verdad. ¿Tú le cheres? Ah, sí, sí. Pero no le detiene hoy eh, yo eres bueno, no, 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 es posiblemente la mejor persona de todas, yo ya tiene de documentación y de toro, ojo bien, muy bien, muy bien, es que esta, esta pensativo, pensante, pensamientos, si, que, porque, señorita de vía, yo no quiero insultarle a usted, pero, no tiene de frío, por un momento pensaba que me lo iba a llevar yo, por favor, detiene, ya, a ver, así no se solucionan las cosas, eh, yo el yo he sido el educado, eh, yo he sido el educado, eh, yo he sido el educado, eh, escucha, estoy intentando salvar, yo te estoy diciendo, yo pienso en el mismo, mejor cruza de brazos y tápate, pero, yo me voy que todavía recibo yo, barra, ya, 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 tengo aquí algo en la bota, eh, estoy tratándome el perdón, eh, por esto, junta, por ahí, no, por ahí, ni se te puta ocurra, es que yo le despeto mucho de ti, yo quiere que tú seas una de mujer mucho de bien, y, porque vaya, si es una tía que no lo es, pobre es pensar, pobre es pensar, otro de personas que no lo es, yo tengo la bota desatada, que necesita, que me necesita a mí también, yo voy, yo voy, por aquí, sí, 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 no quiero saber nada, no quiero saber nada, no quiero saberlo ni yo, y es mi pareja, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Has visto? Me he comprado un arma robo, por ejemplo, mira, uy, qué bonito, que si no es increíble, es demasiado potente, vamos a decir, tengo peligro de goles, no, esto es que a dejarlo claro, mejor enfundado, si no, de esos peligros que dices, como la lleve en la mano, a lo mejor me quedo sin amigo, sin querer, sí, 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 pasa, pasa, pues imagínate yo que voy con el fusil todo el puto día, ¿sabes? Madre mía, a mí es que el Evans me gusta mucho, a ver, es muy bueno, es que soy muy ágil yo con él, eh, yo sé que tengo peligro con esto, eh, huy, am, hola caballeros, buenas, buenas, tú no sabes de dónde estás tú, eh, tú sientes de que amigo te junta, pero ¿y esta gente dónde se ha metido? Puta no sabes, Puta está haciendo vuelta, una buena persona, Puta papele. Qué bien me cae ese hombre, te lo juro, me da años de vida. Tú, 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 tú persona te pierdes, tú me cae bien, Puta. Justo aparezco otra vez. Escúchame, yo ahí, yo ahí lloro, eh. Saben cuándo hablan de él, sabe cosas. Uy, qué susto. Ya has asustado muchísimo. Buenas. Qué tal, ¿cómo vas? Qué susto, se están riendo de mí, eh, mi ropa, mi prenda, escúchame. No, 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 no se preocupen. Estaba hablando de un amigo mío. Que es un hombre de mucho bien. Hombre majo. Le gusta mucho hablar a ti con la gente. Y no tenemos ni puta idea a dónde se ha ido. No, no lo sé. Igual ha de ir al Bacardi. ¿Has estado Don Chilo? ¿Has estado Don Chilo? ¿Has estado Don Chilo? No lo sé, no lo sé. Puede ser, puede que sí, puede que no. Pero el Bacardi y Don Chilo es un misterio. Eh, también. También. Pues tampoco. Muchas gracias de usted. Pues no, no, aquí no hay nadie. No, pero voy a aprovechar. Nadie que conozca. Tengo que decirle a Don Chilo que tengo un montón de carne para venderle. Lo que pasa es que su trabajador, pues no sé, debe ser que no... Que no le interesa comprarme a mí las carnes, por algún motivo. Eh, ya. A veces ocurre. Pero, vamos. Lo que, vamos, la cantidad de carne que tengo en el caballo ahí metido entre las alforzas. Y... Y los amarres y todo. Aquí ya está. Tengo para alimentar todas las botas y luego seguro se matan. No, no se preocupe. No se preocupe. No... Aún tiene que dominar 100% el idioma, pero se expresa más o menos bastante bien. Más allá de otros que he visto... Ni siquiera de su mismo lugar. Se maneja más... Más allá de muchas gracias a los morenos. Yo de moreno. Más que de nadie. ¿Qué dice? Eh... ¿Has visto...? ¿Has visto a mí? Ah, sí, sí, sí. ¿Se había ido detrás del ayuntamiento? Sí, ¿te acuerdas de mí? Ah, estaba en la playa. Si quieres vamos a regresar. No, no. Ya voy. No te preocupes. No, no. Vamos los dos. No hace falta. De verdad. No hace... Ya te encuentro. Ya te encuentro. Ya te encuentro yo. No te preocupes. Bueno. Voy a atenderos. Venga, sí. Ah... Pues... No. Buen... El hombre no es de confianza para nada. Es un numerador y juega a triple bando siempre. Ah, el de bigote. Sí, de hecho acaba de amenazarle a uno de los, ¿sabes? Los dos hombres afroamericanos que uno tenía los pies blancos por... ¿me escribo? Sí. Pues al de garrucho, el alto, le amenazó. Que baja atos quemada, mínima tontía que haga, se acabó. Para la celda. Pues, fin, no estaba ahí, ¿eh? ¿No? No. A ver, había ido para allá. Ah, a lo mejor... A lo mejor ha hecho, no sé. ¿Y es que te ayude a ir a buscar más bien? No, creo que sé dónde puede estar, si no está ahí, pero... Si me dices que es que se dirige hacia allí, más o menos puedo hacerme aleiré. Es que después de Fadas de Conjunta... A mí antes me dijeron que había una carnicería que compraba carnes y hacía embutido. Eh, manzanita, pues. Pues... Debe ser que mi embutido... Debe ser que mi carne no lo interesa. Vaya. Porque intento tratar de hablar con alguien de allí que esté encargado del sitio y nada, ¿eh? No, 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 no. Ah, por cierto, Henry, voy a hablar con Henry ya solo, que es una cosa de... Ah, sí, 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 no, 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 no. Por eso no. Eh... Dime. Nos han visitado los mojaditos. ¿Cuándo? Anoche, muy a la madrugada. Eh... ¿Crees que...? Dejan cosas en claro, que ellos no hicieron nada... ¿Crees subir y me encuentras en un sitio menos que entre? Claro. No. Déjame subir. ¡Ay! ¿Por qué tan alto? El mío es alto, pero tanto... Bueno. Eh... No lo van a escuchar así, porque sí, porque es de noche. Eh... De hecho, vinieron así, a estas horas. Hmm. Vinieron así seis... Pensé que eran tres, pero al final eran seis, eh. Eh... Nos rodeamos de un lado al otro, obviamente con las armas en mano, pero... ¡Ah! Mírala. Ah, para cazar. Bueno. Y casualmente... Eh... Bueno. Entre uno de esos de sus filas, eh... Vi estaba camuflada. ¿Cómo que vi estaba camuflada? Eh... Digá... Digámoslo así. Esta gente hace como el barro. Reclutan gente. Han cogido casacompensa. Solo para hacer números. No tienen tantos como se piensa. Son... Son poderosos y tienen mucho dinero, pero no son... O sea, no son tantos como se piensa. Pero nos dejaron un mensaje porque parece ser que... Los señoritos que nos asaltaron ayer en la tienda. ¿Recuerdas? Sí. Están dando malas lenguas y parece ser que...